Tengo reunión con la jefe, el señor Sancedo. Aprender a respetarlo un poco. Es una prioridad encontrar el antídoto. Sí, sí, sí. ¡Vámonos, señor! ¡Está tan feroz nuestra comida! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para tirarla! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Picos! Hola, buen día. Estamos así en dos dones de categoría, en la excelentísima alcaldesa. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué le están pareciendo estas fallas de este año? Pues de momento me parece que van bastante bien. Ha sido muy buena elección la que hemos hecho de la fallera mayor. ¿Cómo está siendo tu experiencia como fallera mayor? Bueno, lo estoy viviendo como un sueño. La verdad es que yo creo que todavía no estoy asimilando todo esto que está ocurriendo porque es tan fuerte y lo deseaba desde hace tanto que yo creo que aún no tengo palabras. En este caso me ha tocado a mí y lo que tengo que hacer es disfrutarlo al máximo junto a todos los valencianos y a los falleros. Para los de los dos protagonistas de estas festas, tomen la conexión hasta pronto. Así estén a la zona cero de las festas de Valencia. Son las mejores fiestas que hay, superando los carnavales de Venecia, de Brasil. ¡Y visquen les falles! Gracias, sí señor, visquen les falles. Bien, parís que hay gente, moda de sistema empeñada en subir las festas. Aquí lo que hay es un set de litros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Ángel? ¡Ángel? ¡Joder, vente para acá! ¡No seas cría! ¡Cabrón! 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 ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, vale! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces? ¡No! ¡No, no! ¡La antiguita! ¡La antiguita! ¡Nargado! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí, mira! ¡Corre! ¡Hola! ¡Ángel! ¿Dónde está riquido? ¡Joder, le han mordido! ¡Vámonos! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Hablaos! ¿Qué te explica así? ¡Te explica así! ¡Dios! ¡Hey! ¡Qué!" ¡Va! ¡Dios! ¿H Medien? ¡Basta de mentiras! ¿Queréis saber la verdad? Hoy, desde la resistencia informativa de Radio Malva Esto de la infección no puede ser un accidente Aquí hay muchos intereses Pruebas químicas sobre zonas a denalar Gentrificación Campo de pruebas para aviones Chain Trades Otra vez, como ya pasó en Valencia con los campos de concentración Pero, una cosa nos ha quedado clara Esta vez, habéis manchado los pantalones Y os ha salido el tiro por la culata Este bocazo sobra más de la pregunta ¿Ese periodista ha estado en redes de prensa? Me suena mucho su voz No me consta Che, collons, no te preocupes, hombre Tranquilidad No sé, tranquilo estoy Bueno, en un rato no sé por qué este caviar está de toma Papá ni moja Aquí reserva para tres apocalipsis Tú haz la misión y cumple con la jefe Lo que le quede de vida, claro Total es hacer de chiflada, le quedan dos telediarios ¿Quieres Purito? No, 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 gracias Esta misión es un marrón Me han dejado los pies de los caballos Tú tranquilo, hombre Cuando yo esté en el mando tendrás una buena posición Cuando ese chabacana se acabe de pudrir Podrás tirar los trastos hasta Lourdes de León Venga, una chamada Purito Libertad, solidaridad, igualdad de oportunidades, participación horizontal, respeto de las minorías Papá, que tengo que ser un demagoco No Te tienes que creer esta demagogía Pensar que el orden social es posible en estas circunstancias Ser comprometido, ducharte lo justo Estar del lado del débil Escuchar la opinión de los demás No, no me jodas Me pondría del lado de los zombies Y deja de tomar cocaína No te pueden ver consumiendo Como mucho, tu personaje tomaría speed ¡Ah! ¡Y asco! Bueno, y cuando esté infiltrado en el cabañal, cae de mi seguridad Eso es peligroso, está lleno de violentos Gitanos, punkis, tarras Salcedo, por favor Irás escoltado desde la distancia por un soldado de fuerzas especiales Le presento al soldado Salcedo Salcedo, Roberto Castro No, si ya nos conocemos ¿Qué tal, Roberto Castro? Hola ¿Qué tal? Ah, ¿ya os conocíais? Sí, bueno, de por ahí Mucho mejor Obedecerás absolutamente todas sus indicaciones Y más te vale porque tu vida depende de él Y ahora Empecemos tu transformación Si que volí camina pels carrers Si que volí camina pels carrers Si que volí veurás que queda molt fadrì Si que volí camina pels carrers 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 De verdad ¡Esto es cerebro, tío! Joder, eso no son las puntitas Mirátele espejo Que vas cubierto de sangre lleno de cerebro, nana Como quieras que no me queje ¿Qué es las puntitas? ¿De dónde las quieres? Pues vete Casi mejor solo ¡Lárgate! ¡Qué mierda! Un poquito de sangre Vamos a tener que cortarlo todo Que eres tú la que sale Y tú lo que usas aquí es esperarme a chutarte el piquito y ya está. Que perdona, el que sale a ver los zombies eres tú, pero no sales por los zombies, gilipollas. Tú sabes por qué te pegas a trabajar, a trabajar, no, a colocarte. ¿Tú quién te has creído que eres John? ¿Tú sabes cuánto tiempo ha ido así? ¡Hasta los ovarios me tienes, mamón! Me cago en la puta. No podemos acusar a nadie sin tener pruebas. Sí, pero nosotros se deben de vivir. A ver, ¿sabes por qué Cristina va realmente infectado? Que sí, que sí, que sí, que lo vi yo, que no tenía leyes. ¿Pero Vares moré con el mosegabe? Que sí, que estábamos rodeados. Bueno, exactamente no lo vi, pero había que salir rápido. Entonces Ricky podría estar vivo. Tendríamos que ir a buscarlo. Paula, estábamos rodeados. Era imposible sobrevivir. Nosotros te esperamos a ti. Y por culpa de eso murió Dani. Eso es lo que no puede ser. Que por unas acelgas moran dos personas. Lo que tendríamos que hacer es dejar la huerta, y ir otra vez a los supermercados y esperar a ver si los zombies se pudren. ¿Qué vamos a comer? ¿Latas de mierda? ¿Y qué? Así es que vamos a ser zombies. Mira, hijo mío, tú tienes muy mal comer, ¿eh? Tienes que minchar mucha verdura y nos acaban regar la horta. Sí, papá. Pero si teníeos el antídoto, ¿cómo se vos ha podido ganar de las manos? Bueno, pues haberte venido tú. Nosotros no estamos acostumbrados al antídoto. Nos quedaríamos inconscientes y sería peor. Sí, pero no podemos crear más yonkis en la resistencia. Y aprovechemos los que hay. Por Dios, más yonkis no. Es que eso no se puede repartir. Siempre tenemos que ser los mismos yonkis. Bueno, ahora tenemos a Germán. Él puede ayudar en ese tipo de misiones. Sí. Hostia. Sí, o me va. ¿Ahora que vaya a ser vuestra cobaña? Pues sí, algo así. Aquí todos colaboramos haciendo algo. Cada tres días vendrás y te haré un análisis de sangre. Siempre que vengas te acompañaré yo. Y si no le dice a nadie dónde está el laboratorio, pues mejor. Nadie sabe dónde está el laboratorio. Bueno, se supone que tiene que ser así. Pero siempre hay que saber la lengua. Esto es como un pueblo. La cuestión es que aquí no entra nadie si no viene acompañado de Flor. ¿Y habrá solución para mi enfermedad? Pues de momento no. Pero acuérdate de pincharte todos los días y todo irá bien. Este antídoto está muchísimo mejor que el otro, ¿eh? Lo tienes que saber. Bueno, eso ya lo veré yo. ¿Qué pasa? Si me pincho esta mierda durante dos años, se supone que estoy muerto. No sé decirte el tiempo, pero el antídoto va eliminando defensas. Eso depende de cada uno. ¿Y si alguien totalmente infectado se toma el antídoto? ¿Puede revivir? No. El que se va no vuelve. El antídoto es solo para los vivos. ¡Está bien! ¡ unité! ¡Una güerción! ¡Qué, para, para! Che, ¿que no eres un bicho de esos? Ya, aún no está barra. A veces me pregunto por qué hemos tenido que mandar a este imbécil. Es una misión peligrosa. Si le pasa algo, no le va a importar a nadie. Y de todos los barrios que había, tenía que haber escogido ese, precisamente, manda huevos. Aquí tienen la estación de Radio Malva. Esta, es la sede de la Resistencia. Los miembros están desperdigados. Nos falta saber dónde tienen el laboratorio. Tenía que haberles metido la avenida por el culo cuando tuve ocasión. Y es que yo ya puedo decir que voy a sobrevivir. No me intenten liquidar con un golpe de autoridad. Sé para qué con los zombies vamos a acabar. Y usted está cerca de ser un hombre. Y usted está cerca de ser un hombre. Y usted está a tomar un hombre.